En la novela La herencia en avances vemos la boda de Simón que supuestamente estaba postergada por una o dos semanas mientras Mateo salía de la clínica. Pues en estas escenas del avance vemos que Simón tiene bastantes problemas en su boda con Paloma, con una sorpresa que le tienen preparada. Mientras que en el caso de Juan se acerca a Sara para contarle que ese bebé no es de Mateo sino de él, de Juan. Y Sara le responde diciendo vas a ser un gran papá, dándole bastante dolor, tratando de hacerlo sentir mal porque es claro que para llegar a tener un bebé él debió haber estado involucrado. Luego de eso como vemos que Sara le cierra la puerta significa que las cosas van a ser bastante complicadas para ellos dos. Es bastante sospechoso que Juan le esté contando eso, asegurándolo, como contándole cuál será el destino de él a partir de ese momento. Así que son palabras hirientes para Sara y Juan no debió haberle confesado nada a Sara, como si estuviera tratando de herirla. Pues bien, la reconciliación está un poco lejos, así que ¿cómo creen ustedes que van a resolver la prueba de ADN? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.